Música Que la ciudad de las ideas tiene ideas chulas, eso sin duda. Y está que estamos hoy, bueno, a mí me están encantando. Y yo creo que las personas que viven por aquí, por el campo de la verdad, la zona del campo de la verdad, cuando lo vean van a querer venir, van a querer saber muchas más historias. Estoy con Ángela Ángela Alcántara y con Pepe Moreno. Él es arquitecto y ella es artista, artista en mayúsculas. Empiezo por ti, porque esto está lleno de casualidades. Una os ha ido trayendo a otra, esto es una casa de una persona particular y la ciudad de las ideas va y se mete aquí. Pero esto cómo surge. Bueno, yo tengo el estudio en el campo y entonces paso por aquí constantemente y voy viendo cómo estas casas de azulejos van desapareciendo. Y empiezo a hacer de la forma que yo sé, pues a representarlo. Es un principio de una forma muy simple y poquito a poco vas cada vez profundizando más en todo el tema. Y así surge cuando sale la plataforma este año de Córdoba Ciudad de la Idea, presentamos el proyecto. Yo quería que fuera un proyecto colaborativo que participáramos mucho y hemos participado muchísimas. He participado Pepe como arquitecto, Gemma Timón ha ido haciendo la entrevista del vídeo, la gente del barrio dejando las fotografías suyas. Incluso documentos incunables, vamos. Totalmente, totalmente. Nos han dejado aquí un documento, que ahora si no Pepe cuenta un poquito mejor de él, que no lo tenía ni en la Cámara de Comercio. Y entonces ahora lo han fotocopiado y lo tienen allí también el documento. Bueno, hablamos de que esto es un barrio vivo, un barrio totalmente, vamos, aquí lleva viviendo la gente muchísimo tiempo. Eso es lo que tú dices, eso nos lo va a contar Pepe. Y tú te fijas en los azulejos, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de los azulejos? Porque has cambiado de registro totalmente. Yo siempre estoy cambiando de registro, una cosa que aunque quisiera estar en un sitio no puedo. Pero los azulejos, no sé, a mí me gustan, no puedo decir, yo soy impulsiva, me gusta una cosa y ahí voy. Y luego ya empiezo a pensar, a evolucionar, a darle vuelta. Entonces, los azulejos voy viendo como que tienen una característica especial que define esta barriada y que van desapareciendo. Y eso me produce una cierta tristeza, esa desaparición. Bueno, empiezo a hacer estos collabs y luego continúo con fotografías, con la serigrafía y a investigar cada vez más en el barrio. Yo además, como es el camino para el campo, allí tengo aquí el cristalero, voy aquí al supermercado, converso con la gente de aquí. ¿Es tu barrio? Sí, sí, y me gusta, entonces, y luego el sitio en el que estamos es... Espectacular. Espectacular. Esto tiene unas vistas increíbles, si alguien conoce también, este es otro de mayores, Oserio Romano, ya sabéis que nosotros vamos mucho y se lo enseñamos. Y las vistas son increíbles. Increíbles. ¿Esto para quién está hecho? O sea, ¿quién puede venir aquí? Puede venir todo el mundo. Pero yo creo que es una forma de darle al barrio o de agradecerle al barrio lo que tiene, pero está para todo el mundo. Y lo bonito es que sea colaborativo y participativo y que la gente le ponga en valor lo que a veces no se le pone en valor. Eso está claro. Así, bueno, se hace más historia. Bebé, cuando te encuentras con este historietón, me imagino que la muchacha llega y dice, oye, ¿qué te pasa muy lejos? Y te dicen, no, espérate, que aquí hay más cosas, aquí hay algo más, aquí hay una historia, una historia potente. ¿Puedo ir mirando para allá? Pues a mí lo que me interesó, bueno, a mí y a otros compañeros que hemos colaborado, que cuando te ponen a ver Córdoba, la historia de Córdoba, parece que todo se acaba en la mezquita, en el casco histórico. Y todos estos barrios del siglo XX y sobre todo este, que fue el primero que se hace grande así, extramuro, tienen ya historia. Esto tiene casi 75 años, han pasado ya dos o tres generaciones y nos interesaba mucho eso y además cómo ha ido cambiando, ¿no? Porque es un barrio que no se parece casi nada y se parece en todo a lo que era cuando se construyó en el final de los 40, ¿no? ¿Qué os encontráis aquí? Porque, según me ha estado enseñando antes, Ángeles, aquí esto tiene una historia planificada. O sea, esto es, aquí llega Fray Albino y se encuentra con que esto es, bueno, derrumbe. La gente vive en unas condiciones malísimas y dice que esto no puede ser. Eso empieza por ahí. Sí, él llega en el año 46 a Córdoba y es mayor ya, con 64 años. Y llega y se encuentra pues lo que había en la posguerra en muchas ciudades de España, ¿no? Que después de la guerra la gente volvió a los pueblos, los pueblos estaban arrasados, no había cultivo y buscando un sitio donde trabajase venía a las ciudades. En las ciudades no había casas y había pues casas de vecinos donde vivían muchísimas familias en una habitación, chozas que había por aquí en el Campo de la Verdad, en el Zumbacón, en el Río. Y este hombre con otro cura de Córdoba, Juan Manuel Alfonso del Río, que era el que era ingeniero y luego cura, idearon todo el hacer de estos dos barrios. Planifican, además, lo tachan como magnífico. Sí, sí. Barrio magnífico. Es que es magnífico porque hicieron el barrio y a la vez que hicieron el barrio hicieron colegios, hicieron un cine, tiendas. O sea, que crearon el barrio pero no dijeron casas, no, para que viva la gente hace falta que haya comunidad, ¿no? Algo así se da en otras zonas de Córdoba, Pepe. Esa planificación está en Cañero, ¿pasa igual? Cañero, Cañero, lo hicieron a la vez y luego el modelo este prácticamente, pues eso fue la iglesia la que lo promovió y ya con ese ejemplo, bueno, todo el sector sur se hizo a continuación de esto. No es de casita, es de bloques, pero la idea prácticamente es la misma. Esas eran de alquiler, eran todas blancas, era un barrio de casita blanca. Con el tiempo ya los vecinos, los dueños se quedaron con las casas y cuando ya fueron, las hicieron suyas, empezaron a decorarlas. También dicen muchos vecinos que aquí había muchos, que si llovía salpicaban las calles, pasaban los coches y se llenaban las casas. Azulejos. Y con azulejos nada, ahí se limpia fácil, ya no hay que pintar y así está. Oye, qué satisfacciones, vente por aquí Ángela, es que satisfacciones está trayendo, esto lleva muy poquito, pero me imagino que ya acaba de entrar una vecina hace nada, me imagino que la gente estará, no sé, como recuperando parte de su historia también. Sí, la verdad es que a la gente yo creo que sí, que le gusta, sobre todo los vecinos, pero los vecinos de aquí, de estas tres calles, que tampoco es que venga en peregrinación. Bueno, pero lo que queremos es que vengan más, aquí tiene que venir más gente, porque desde luego les digo una cosa, esto les va a gustar mucho, porque yo que no soy del barrio, bueno, yo es que me he ido a adoptar a Antonio Machín, a quien le mando un beso, pues la verdad es que sí, recuperar la historia es algo yo creo que es importante. Sí. La recuperamos a nosotros mismos también un poquito, ¿no Ángela? Totalmente, a mí me parece fundamental, ¿no? La historia, la humanidad, todo, ¿no? O sea, que muchas cosas, no sé. Bueno, pues aquí tienen historia, tienen unos colaps maravillosos de este pedazo de artista y más cosas, y más cosas que ya están viendo seguro. Así que las invitamos a que vengan a la ciudad de la idea, tiene historia, vida y mucho, mucho por ver. Nosotros pusimos la azulera porque si era el primer día que no tenía que pintar tanto, que antes era siempre el otro día con la brucha, el otro día con el otro día con la brucha, y esto que estaba el de Rizo, que pasaban los camiones y los charcos, pues se ponían la pared de perdida, y por eso pusimos la azulera. Porque yo supongo, supongo, que ahora es lo mejor que es lo que se estilaba en esa época, no se lucía ni se pintaba en blanco como se pinta ahora, es que antes supongo que era lo azulera. De adornar, de festejar. Yo sería seguir las tradiciones nuestras, de aquí. Está bien, porque te ahorras en pintura. Es más limpio porque enchufas tu goma y tienes siempre tu casa, tu puerta limpia. Ahí va, a ver si te gusta. Queriendo mañana, allá dijiste que hoy, tú me dices que mañana y yo lo que estoy esperando, cuando a ti te dé la gana, siempre me estás engañando. Antes de venirme aquí yo conocía por eso, porque decían, pues en la calle está ahí vivía en no sé quién, en Navarro, en no sé qué, que eran cantadores, yo conocía el barrio por eso. Aquí no vivía el Chaparro. Aquí en la esquina esa y ahí de su hermana. Un pincha peón, Juanito Navarro Cobo, pincha peón, bueno, que murió hace dos años o tres, le dio un corte de dirección, palma mayor que se ahogó, el pobre, ya mayor, ya era mayor. Había mucha afición en el cante, sí. Después me fui con Paco Peña a América, que me dió, le dió, tú quieres venirte conmigo a América, a Nueva York. Digo, hombre, ya claro que me voy contigo, con el maestro Paco Peña. Y entonces me dice, bueno, pues te voy a mandar un billete y te vas para Nueva York. Digo, pero vamos a ver, yo como me vi ahí solo, yo no voy a salir de Córdoba. Yo te mando un billete, tú no te preocupes, tú te subes a estar sitio, tú coges. Y me presenté en Nueva York, la primera vez que yo salí a cantar fuera del extranjero. Y así me he tirado 45 años con él, 40, 45 años. El mundo será testigo, de lo que yo soy pa' ti. Esto que haces conmigo, te tendrá que ir, arrepentí queriendo. Yo a ti te mardigo, ay, ay, ay.